El ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que las fuerzas militares y la policía dieron el más duro golpe al frente de guerra occidental del ELN en el Chocó, al afectar el campamento madre de esa estructura al mando de alias Fabián. El jefe de la cartera de defensa anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información de los autores del atentado contra camión del ejército que dejó cinco soldados muertos y siete heridos en zona rural del municipio de Puerto Libertador, Departamento de Córdoba. Mi Defensa pidió la reactivación de todos los frentes de seguridad en el país luego del lanzamiento de uno de estos frentes en Cali. El ministro Molano y su homólogo de la República del Salvador, vicealmirante René Francis Merino, oficializaron la firma del memorando de entendimiento en materia de industria de defensa. Molano aseguró que los dos aviones C-130 Hércules entregados por Estados Unidos aumentarán la capacidad de transportar tropas y apoyar operaciones humanitarias en el país. El ministro Molano y su homólogo de la República del Salvador, vicealmirante René han